Bienvenidos a nuestro canal. Una voz grita. Foné Bondos. Para que tengamos ahora este rato de reflexión, os invito a buscar un sitio en el que vuestra capacidad de atención sea la mayor posible. Y vamos a proceder a hacer la segunda catequesis oficial de la JMJ. Recordáis ayer que la primera fue sobre la ecología integral. ¿Lo recordáis? Ayer hablamos de la ecología integral. Es una reflexión especialmente ligada a la encíclica Laudato Si. Sí, yo ayer mandé a redes sociales, hay un avisito para que quien quiera escucharla despacio en el canal de YouTube, de un servidor de En Ti Confío, pues puede escucharla más despacio. Siempre es bueno estas reflexiones después escucharlas, pues no, pues quizás no sentado en el suelo como ahora, sino de otra manera, ¿no? Bien, la primera era ecología integral. Y la segunda es amistad social. Ecología integral. Asun, nuestro médico está por aquí. Asun, que se acerque allí de donde está. Vale. La segunda es amistad social. Si la primera ecología integral estaba ligada a Laudato Si, la segunda está ligada a la encíclica Fratelli Tutti. ¿De acuerdo? La encíclica Fratelli Tutti. También, pues que de estas catequesis que estamos dando, surja el deseo de leerlas, leer estas dos encíclicas, pues de primera mano. Siempre es distinto leerla que no escuchar un mero comentario. Bueno, voy a... Amistad social. Fratelli Tutti, ¿sabéis qué significa? Todos somos hermanos. Algo que se visualiza mucho en un encuentro mundial de la juventud como este. Todos somos hermanos. Pero voy a empezar yo por tomar el pulso a lo que socialmente, culturalmente, en la cultura secularizada se dice. Se dice por ahí, se dice, que las religiones tienen la culpa de la violencia. Se dice por ahí que las religiones tienen la culpa de que sea muy difícil una paz mundial. Porque los que creen que existe una verdad absoluta, pues al final, como tienen esa pretensión de verdad absoluta, pues no respetan al que no cree, al que no piensa como él y de ahí vienen las guerras. Según esta forma de pensar, muy en boga en nuestros parámetros culturales, pues leed, por ejemplo, el diario El País. A ver, esta es la tesis del diario El País, hablando en plata. Tú lees un par de artículos de opinión del diario El País y en estas estamos. Para poder construir una convivencia y una paz social, hay que ser relativista. Si tú en el fondo no crees en nada, yo tampoco no creo en nada, así podemos convivir. Esa es su tesis. El relativismo, como en el fondo nadie afirma nada, es el que permite que entre todos vivamos en paz, tú a lo tuyo, muérete tranquilo en tu esquina, yo en la mía y ya está. De hecho, claro, aquí uno tiene complejo de carroza completamente, porque os podéis imaginar. Muchísimos de vosotros estáis en la primera JMJ, claro. Yo que estoy desde la primera, pues claro, uno tiene complejo de carroza. Yo que de los Beatles habéis oído hablar, ¿no? Digo yo, ¿eh? En los Beatles, John Lennon, de alguna manera, él, en su paradigma, en lo que él representó ante la juventud, él fue un poco el paradigma de este pensamiento en el mundo cultural. Me imagino que os suena la canción Imagine, ¿eh? Imagine de John Lennon, ¿no? Sabéis que a él le mataron en el año 1980, le mataron en una calle de Nueva York, de una manera absurda, ¿no? Él, bueno, pues tenía ese pensamiento en el que venía a decir que las religiones tienen la culpa de todo, la felicidad se construirá cuando no esperemos el cielo, sino... ...de ningún infierno, cuando todos seamos hermanos, cuando no exista la propiedad privada, cuando el comunismo, de alguna manera, nos haga a todos hermanos y nadie tenga nada suyo como propio, ¿no? Entonces, entonces vendrá la paz, ¿no? Esa es la canción Imagine, que os la voy a leer, porque la letra... Es preciosa la canción, vamos a reconocer, ¿eh? Yo muchas veces la he escuchado y, bueno, menos mal que no entiendo mucho inglés, ¿no? Pero claro, la letra dice, imagina que no existe paraíso, es fácil, si lo intentas, ningún infierno bajo nosotros, imagina a toda la gente viviendo el hoy, imagina que no hay países, no es difícil, nada por lo que matar o vivir y ninguna religión tampoco, imagina a toda la gente viviendo la vida en paz, Puedes decir que soy un soñador, pero no soy el único, espero que algún día tú te unas a nosotros y el mundo será como uno, imagina que no existe en propiedad privada, me pregunto si puedes hacerlo, no hay necesidades de codicia o de hambre, una hermandad de la humanidad, imagina a toda la gente compartiéndolo todo, puedes decir que soy un soñador, pero no soy el único, espero que algún día te unas a nosotros y el mundo vivirá como uno. Esta es la canción de John Lennon, ¿no? Lo cierto es que esa fraternidad que él soñó ha sido un fracaso inmenso, señores, lo cierto es que nunca como en el siglo XX ha acontecido que el mundo se ha enfrentado, jamás había habido un siglo tan fraticida, jamás había habido tantas decenas de millones de personas muertas bajo la violencia y por cierto bajo la violencia de unos dictadores que no creían en Dios, como Stalin, como Hitler, que no creían en Dios. Porque es curioso, ¿no?, que cuando quitamos a Dios del lugar central de nuestra vida, lo que ocupa el lugar de Dios es terrible, son las idolatrías, ¿no?, las idolatrías, que son verdaderamente tiranos, ¿no? Por lo tanto, hay que decir que este sueño, este sueño de una fraternidad sin Dios, ese sueño comunista, eso ha sido un auténtico fracaso, señores, un fracaso estrepitoso. Y lo cierto es que en contra de todas esas frases hechas, de que la violencia viene por las religiones, etc., lo cierto es que el cristianismo ha demostrado tener una gran capacidad de suscitar un humanismo cristiano. Lo cierto es que todas las religiones no son iguales y lo cierto es que el cristianismo ha tenido la capacidad de ser hermandad con el resto de las religiones. ¿Qué ha sido entre nosotros? Pues, por ejemplo, lo que ahora mismo está haciendo la Iglesia Católica, intentando mediar por la paz en Ucrania. Lo primero que ha dicho el Papa a llegar aquí a Lisboa es ha, de alguna manera, denunciado... Y han renunciado a sentarse y a dialogar. Y el Papa ha venido aquí a Lisboa y lo ha dicho públicamente. Y el Papa y toda la Iglesia Católica hace una gran labor de mediación internacional, en este caso y en tantos y en tantos otros. Creo que hoy en día la Iglesia Católica, la providencia de que tengamos un Estado Vaticano que tiene representación en la ONU, etc., nos hace posible que la Iglesia Católica es germen de encuentro, de diálogo, de diplomacia, de paz. Eso, eso es lo cierto. Por lo tanto, no tenía razón esa canción de Imajin, de John Lennon, porque lo cierto es que la fraternidad... Ahora voy a hacer yo una afirmación que creo que es la clave, ¿no? La fraternidad no se puede construir sin un Padre común. ¿Cómo vamos a ser hermanos si no tenemos un Padre común? ¿Cómo vamos a ser hermanos? ¿Cómo vamos a sentirnos hermanados, no? Entonces, nuestra gran afirmación, la que hace Fratelli Tutti, es que por la creación y por la ecología integral lo decíamos, por la creación todos somos hijos. Dios es Padre de todo lo creado. Hay una paternidad de Dios que nace de la creación. Y Dios ha creado el mundo con una ley natural. Sí, existe una ley natural. Una ley natural en nuestra conciencia, que nos permite distinguir el bien y el mal, justo lo recto de lo que no es. Y como tenemos un Padre común y hay una ley natural, podemos construir el futuro hermanándonos entre todos los hombres del mundo. Entre cristianos y no cristianos. Incluso creyentes y no creyentes de buena fe. Porque hay puntos comunes, porque hay una ley natural. Eso que Benedicto XVI hablaba de principios innegociables. Que son cuatro, y os los voy a recordar. Cuatro principios innegociables que tenemos que todos aquí tener una recta conciencia, que creen en la ley natural, que creen que hay un Dios que es Padre de todo. Tenemos que asumir, porque son básicos. El primero, el de la dignidad de la vida humana. La persona humana es sagrada, es inviolable, desde su concepción hasta su muerte natural. El derecho a la vida no viene porque un Estado lo reconozca. El derecho a la vida no termina porque un Estado lo conculque. A mí no me tiene que decir el Tribunal Constitucional si yo tengo derecho a la vida. Señor Tribunal Constitucional, usted existe porque alguien respetó su derecho a la vida de cada uno de los miembros que lo forman. Usted no es quien para decir cuándo la vida es digna, cuándo la vida no es digna. El primer principio que forma parte de la ley natural es esta. Hay una vida en la persona humana, es sagrada. Su dignidad es inviolable. Segundo principio, el de la familia. La familia, Dios ha querido, ha creado la humanidad teniendo a la familia como la célula de la sociedad. Una familia que está formada en torno a un matrimonio, que es la unión del hombre y de la mujer. Y forma parte de la ley natural, es la célula, la célula de la sociedad y de la humanidad. Tercer principio inviolable, el de la patria potestad de los padres sobre los hijos y la libertad de enseñanza. Los padres son los que tienen el derecho y el deber a educar a sus hijos. No el Estado, el Estado no es quien para constituirse en el educador primero de las generaciones, sino que él tiene que ayudar a los padres de una manera subsidiaria. Son los padres los que tienen la titularidad de ese derecho en primer lugar. Y solamente se les podrá quitar en caso de que haya habido algún caso, obviamente, que puedan ocurrir casos, ¿no? Pues en los que unos padres, bien sea por el mundo de la droga o por lo que fuese, hayan perdido la capacidad de educación de sus hijos. Y cuarto principio, he dicho primero, la dignidad inviolable de la vida. Segundo, el de la familia y el matrimonio como célula de la sociedad. Tercero, la patria potestad de los padres y la libertad de enseñanza. Y en cuarto lugar, cuarto principio innegociable, que este término es un término de Benedicto XVI, los cuatro principios innegociables. El cuarto es la búsqueda del bien común. El Estado está al servicio de la sociedad y no al revés. Hoy en día, vamos, caminando hacia una... Cada vez hay más sociedad y menos Estado. Todo es Estado. No, perdón, me he dicho al revés. Cada vez hay más Estado y menos sociedad. Todo lo tiene que hacer el Estado. Todo lo tiene que regular el Estado. Hay que pedir permiso. Caminamos hacia un control de todo por parte del Estado. De todo. Todo lo tiene que decidir. Todo lo tiene que, en el fondo, manipular. Nosotros creemos que el Estado está al servicio de la sociedad y no a la sociedad al servicio del Estado. El papel de la autoridad es ordenar la comunidad política en torno al bien de todos. Y una cosa más. ¿Os habéis dado cuenta en los últimos años? Yo, de hecho, me ha llamado la atención. En los discursos políticos de los últimos años ha desaparecido la palabra bien común y se ha sustituido por interés general. No, porque el interés general... Bueno, un momento. Interés general. ¿El interés de cuál general? A ver, vamos a ver. Porque si Dios es padre de todos hay un bien común. Porque lo que Dios nunca querrá es que tú vienes en contra de este otro. Eso es el interés general. El interés general es esto y tú te fastidias. No. Ese interés general no es el bien común. El bien común es que lo que es bueno para uno no puede ser malo para el otro. Porque un padre es capaz de buscar el bien de todos sin que esté contrapuesto el de uno frente a los otros. Nosotros creemos en el bien común no en el interés general porque el interés general se acaba utilizando y manipulando pues contra el derecho de las minorías. Claro, contra el derecho de las minorías y contra aquellos que tienen una conciencia que es resistente frente a lo políticamente correcto. A eso se les impone el interés general. Bien. Por lo tanto el cristianismo tiene esta capacidad perdonad el lío de papeles pero bueno. Creemos por lo tanto en ese bien común. Creemos en ese bien común. Permitidme que haga referencia a dos o tres cuestiones prácticas. Una el tema el tema de nuestra sensibilidad hacia la inmigración. Hacia la inmigración. Los que creemos en ese Dios Padre de todos obviamente sabemos que tenemos un compromiso con el desarrollo social de todos los pueblos. a mí no me vale decir esa es de otra nación yo con él yo no tengo deberes no estoy comprometido en su desarrollo ¿no? Mi deber social comienza dentro de mis fronteras fuera no no vale decir tal cosa porque es cierto los estados tienen derecho a tener unas fronteras y a constituirse como naciones en torno a unas culturas pero no de una manera que se se quede insensible a lo que ocurra en el en el resto del mundo máximo en un momento en el que vivimos una globalización y es imposible que lo que tú hagas sea independiente de lo que haga el otro. Por lo tanto tenemos que caracterizarnos por tener una sensibilidad hacia la inmigración. Dice la Sagrada Escritura recuerda que fuisteis esclavos en Egipto fuisteis esclavos en Egipto ahora que estás en la tierra prometida no te olvides de eso con los que vienen a tu casa fuisteis esclavo en Egipto ahora se tiene que se tiene que traslucir en tu capacidad de acogida y de hospitalidad ¿qué no diremos del ejemplo de hospitalidad que hemos vivido en torno a la JMJ? Esto que estoy diciendo no quiere decir que el humanismo cristiano afirme pues que las fronteras hay que suprimirlas o que la inmigración no puede o deba de ser regulada sí la inmigración también puede y debe de ser regulada intentando que los flujos migratorios tengan un orden y tengan una facilidad de convivencia social tiene que haber también una política de inmigración pero al mismo tiempo con una sensibilidad hacia las situaciones de mayor precariedad porque recuerda que esclavos fuimos en Egipto segundo lugar a ver la iglesia pregunta ¿no? la iglesia se tiene que meter en política o la iglesia no se tiene que meter en política esta pregunta es una pregunta claro la pregunta a ver no sé qué diríamos como hay aquí una encuesta me imagino que nos podemos dividir la iglesia se tiene que meter en política no se tiene que meter en política ¿sabéis cuál es la conclusión? depende de lo que entiendas por política claro depende de lo que entiendas por política porque claro si por política entiendes meterse en cuestiones partidistas entre los partidos políticos pues claro a la iglesia no le toca y le corresponde eso pero si si entendemos que la iglesia tenga la capacidad de iluminar desde la doctrina social católica todos aquellos aspectos de regulación de nuestra vida en los que esté comprometido la ley natural y el respeto también de la conciencia religiosa de los hombres entonces la iglesia tiene que incidir desde la doctrina social también en la vida política y no callarse por ejemplo la iglesia tiene que decidir tiene el deber delante de Dios de decir algo sobre la ley del aborto sí y la iglesia tiene sí y la ley tiene y la iglesia tiene el deber de pronunciarse socialmente ante la ley trans sí tiene el deber y la iglesia tiene el deber de pronunciarse ante leyes como por ejemplo la de memoria histórica sí porque por ejemplo esta última es una ley que no hace sino dividir a nuestro pueblo y reabrir las heridas del pasado aparte de que es absurdo absurdo ridículo que se promulgue una ley de memoria histórica en la que a nosotros lo que tenemos que pensar es la historia oiga la historia aparte de la decisión de los políticos sino en todo caso de los historiadores no dejenos pensar por nosotros mismos o sea que es decir que la iglesia está llamada a ejercer de conciencia social frente a tantos temas en los que en los que se juega el bien común y se juega la realización del reino de Dios entre nosotros en este sentido hablamos de amistad social y voy a añadir una cosa más y voy a concluir con ella que es muy importante a ver no sé si a alguien se le ha ocurrido esto que voy a decir pero se le podía haber ocurrido a ver señor obispo si usted dice si usted ha dicho si Fratelli Tutti dice que todos somos hermanos y que existe una ley natural por la cual tenemos que colaborar con los musulmanes contra el aborto porque gracias a Dios me acuerdo por ejemplo que en la conferencia de población de Egipto vosotros muchos no habíais nacido en la conferencia de población de Egipto San Juan Pablo II en aquel momento hizo una alianza con muchos países musulmanes etcétera para luchar contra el aborto entonces a ver si Fratelli Tutti y usted está diciendo que existe un padre común que es padre de todos los que hemos sido creados independientemente de que religión somos o de que cultura somos entonces entonces donde queda eso a ver esto que es muy importante donde queda eso de que los cristianos nos hacemos hijos de Dios por el bautismo no es el bautismo el que nos hace hijos de Dios no reconocemos por los sacramentos esa relación de filiación divina si Dios es padre de todos y Fratelli Tutti pues entonces no hace falta predicar el evangelio no hace falta decir que nadie proclamar que nadie hizo y bautizase el nombre libremente la filiación divina ser hijos suyos en Jesucristo por la fe y por el bautismo y los sacramentos y ese nivel de filiación de Dios ese no es creatural es sobrenatural y ese se alcanza no automáticamente por haber nacido en este mundo sino por haber acogido la fe y por haber acogido la revelación de Jesucristo luego no podemos confundir estos dos niveles porque confundir esos dos niveles es mortal vamos es como que de repente nos olvidemos de la importancia de acoger el evangelio y que sin Jesucristo no recibimos la filiación divina somos hijos en el hijo somos hijos de Dios Padre en Jesucristo que es el hijo único de Dios que ha compartido su filiación divina con nosotros por eso nosotros al mismo aquí funcionamos con dos niveles esto es como los coches que tienen los híbridos ¿sabes? que a veces van con el motor eléctrico y a veces van con la combustión ¿no? también nosotros vamos con un motor híbrido en momentos determinados remarcamos que todos formamos parte de una sociedad de una misma y tenemos un padre común e intentamos construir bajo bases comunes los cuatro principios inviolables y eso lo hacemos con musulmanes con judíos incluso con algunos ateos ese es un nivel luego hay otro nivel el motor es híbrido decimos pero un momento hay una filiación divina que no solo es la creatural que es la que Dios te ofrece en Jesucristo que él te quiere introducirte libremente en su intimidad divina en la intimidad y es vivido aquí en la tierra con una relación de intimidad con Jesucristo que es una filiación como podéis imaginar con la filiación creatural queremos una filiación en la que participemos de la intimidad de Jesucristo con su padre porque él nos enseñó a llamarle a su padre Abba Papá y eso ya no es creatural eso es sobrenatural es la intimidad a la que quiere introducirnos luego quedarnos con la imagen del coche híbrido de los dos motores porque creo que puede servir ¿no? para que entendamos por qué decimos que Dios es padre de todos pero al mismo tiempo en otro nivel decimos que solamente por la por el bautismo solamente por la fe por acoger la revelación de Jesucristo que él no nos no nos la impone sino que nos la ofrece libremente en Cristo podemos llegar a participar plenamente de la filiación divina y en ese sentido los cristianos por ejemplo cuando se llaman el padre nuestro a los catecúmenos hasta que no llegaba el momento de su bautismo ellos no rezaban padre nuestro porque con el bautismo retenían la plenitud de la filiación divina bueno nos quedamos aquí amistad social ¿de acuerdo? este es el tema amistad social recordad esto del día de ayer nos quedamos con la encíclica laudato si que era ecología integral y con la de hoy nos quedamos amistad social con Fratelli Tutti como os digo sé que no estamos en la forma más cómoda para poder escucharnos subiremos las catequesis y también la de mañana al canal de Youtube para que podamos después en grupos etcétera pues estudiarlas con más detenimiento gloria al padre al hijo y al espíritu santo gracias por elegir ver nuestros videos te invitamos a suscribirte a nuestro canal dar a la campanita de notificaciones regálanos un me gusta comparte con tus amigos y síguenos en nuestras redes sociales Dios y la Virgen te bendigan